¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI, 1996 más reciente, esto puede incluir, entre otros, vehículos de Chevrolet, Kia, GMC, Dodge, Ford, RAN, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz, si su vehículo ha almacenado un código P0802, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha recibido una señal de entrada de datos que indica que el sistema de control de transmisión TCS ha detectado un mal funcionamiento que requiere iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000. El módulo de control de la transmisión TCM puede ser una unidad independiente, pero, generalmente se integra en una sola carcasa con el módulo de control del motor ECM, esto es lo que se conoce como PCM, el PCM utiliza señales de entrada de múltiples motores y sensores de transmisión para calcular la estrategia de cambio de transmisión automática, una bomba de alta presión, dentro de la transmisión, fuerza el fluido a través del cuerpo de la válvula y dentro del conjunto de la espiga, además de lubricar y enfriar la transmisión, el fluido a alta presión permite que los hembras se separen momentáneamente de la espiga para que la relación de transmisión se pueda cambiar suavemente, uno o más solenoides de control electrónico de presión EPC ayudan a regular la presión del fluido, los sensores electrónicos de presión EPC proporcionan al PCM los datos pertinentes sobre la presión del fluido en varios puntos de la transmisión, los solenoides de cambio electrónico se usan para interrumpir el flujo de fluido a alta presión para que la transmisión cambie de marcha cuando se le ordena, el PCM utiliza señales de entrada de voltaje del sensor de velocidad de entrada de transmisión y el sensor de velocidad de salida de transmisión para determinar si la transmisión está cambiando eficientemente, al igual que con muchos otros fallos de transmisión automática, un código del sistema de control de transmisión puede ser causado por una falla eléctrica o mecánica, si el PCM detecta un mal funcionamiento que requiere iluminación 1000, se almacenará un código P0802 y se iluminará una 1000, un módulo de control de transmisión típico, ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P0802 indica que se ha detectado un mal funcionamiento TCS potencialmente grave, las condiciones que contribuyeron al almacenamiento de un código de esta naturaleza deben rectificarse lo antes posible, ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0802 pueden incluir, cambio errático o duro, engranaje retrasado o sin engranaje, la transmisión se puede colocar en modo cojera, ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir, TCM o PCM defectuoso, cortocircuito o circuitos de control de transmisión abiertos, error de programación del controlador, ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0802? Cuando diagnostique códigos de transmisión automática, debe comenzar asegurándose de que el líquido de la transmisión esté limpio y que la transmisión esté llena al nivel apropiado, si el nivel del líquido es bajo, localice la fuente de la fuga y repare la condición, rellene la transmisión con el líquido recomendado y continúe, si el fluido es excesivamente oscuro y huele fuertemente a material de fricción quemado, deberá ser reemplazado, esto se puede lograr retirando la bandeja de la transmisión y drenando el convertidor de par, o lavando la transmisión, recomendado, de cualquier manera, también querrá reemplazar el filtro en este momento, al retirar la sartén de la transmisión, tenga cuidado de preservar los restos que puedan haber caído allí, si la sartén está relativamente limpia de escombros puede suponer que los embragues están mecánicamente intactos, si hay una cantidad excesiva de material de fricción en la bandeja, y pegada al imán, la transmisión requerirá una reconstrucción de un técnico calificado, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM, y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P0802, puede utilizar su fuente de información del vehículo para localizar un boletín de servicio técnico TSB, que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos, si encuentra uno, podría proporcionar información de diagnóstico útil, con la transmisión llena al nivel apropiado con el líquido recomendado, continúe con el primer paso del diagnóstico, paso 1, use el escáner, conectado al conector de diagnóstico del vehículo, para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código, si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar, si este es el caso, las condiciones que contribuyeron al código que se está almacenando pueden empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso, paso 2, si el código se restablece de inmediato, el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en su fuente de información del vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas de conector, vistas de la cara del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes, paso 3, si ningún componente de control de transmisión ha fallado, use el DVO-M para probar los circuitos del sistema, el método de prueba de caída de voltaje funciona bien para esta tarea, desconecte todos los controladores del circuito antes de probar la resistencia con el DVO-M, pruebe los fusibles del circuito TCM-ECM con el circuito cargado para evitar diagnósticos erróneos. Gracias. 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 Gracias.